Rafael Contreras Váez llevaba dos años y seis meses laborando en Poliplas como superintendente de mantenimiento. Sus familiares que en una ceremonia privada velan sus restos en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln aún no salen del asombro por la forma en que su pariente de 55 años de edad perdió la vida. Aparte del 20% de superficie corporal quemado, en cara y en cuello, también tenía lesión por onda expansiva, incluso también esquirla de proyectiles a la hora de la explosión del tanque que tenía incrustado en su cuerpo. En lo que concierne a las investigaciones, mediante un comunicado la Procuraduría informó que se instruyó a la fiscal del Distrito Nacional solicitar información a varios organismos actuantes al momento de la tragedia. En todos los casos donde pudiera haber cualquier tipo de indicio penal, pues el Ministerio Público está siempre presente. Agregó que están a la espera de los resultados de la evaluación que hacen especialistas en manejo de riscos. Entre tanto que a seis días de la tragedia, familiares de Rosamelia Peña y María Altagracia Garavito viven la incertidumbre de no saber sobre su paradiso. Al tiempo que persisten las quejas por parte de algunos residentes en Villas Agrícolas, cuyas viviendas resultaron afectadas. No hemos recibido ningún tipo de ayuda psicológica tampoco, porque todos los días estamos esperando a nuestros familiares. Y hasta el momento no tenemos ningún tipo de información ni de apoyo, los empresarios no se han puesto en contacto con nosotros en ningún momento. Uno no duerme, vive en tensión, porque tenemos todavía quizá peligro eminente allá. Se espera sea este miércoles cuando se reanude la docencia en escuelas que resultaron afectadas por la explosión que dejó un saldo de ocho víctimas. En cuanto al paciente que permanece en la unidad de quemados de Luis Eduardo Aibar, se informó que se le eliminó todo el tejido muerto, pero que sin embargo sigue siendo un paciente de mucho cuidado. Los restos de Contreras Váez serán sepultados este miércoles a las 3.30 de la tarde en el cementerio Jardín Memorial. Sara Vallejo, Noticias S.N.